Muy buen día, hermanos. En esta oportunidad estudiaremos Hebreos 4.12. Y espero que cada quien haga su grupo y comparta estos versículos. De otra forma, quiero animar y exhortar a cada uno que haga obra de evangelista para el honor y la promoción y la promulgación del evangelio. Hebreos 4.12 dice, La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierna las intenciones y los pensamientos del corazón. Este versículo se lo saben de memoria, creo, la mayoría. Y se puede hablar horas y horas de este versículo. Sin embargo, aquí me sujeto abajo de siete o abajo de diez minutos. La primera parte que quiero discutir referente a este versículo es que dice que es viva y eficaz. Esto denota que hay seres o cosas vivas, pero no son eficaces. Hay personas vivas que caminan y respiran, pero no son eficaces. La palabra de Dios es viva. Puede parecer muerta porque está en tinta y en papel, pero es viva. Y esto es espiritual. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos es extremadamente peligrosa porque corta por los dos lados. Y el que no sabe usarla se corta solo. Y quisiera que mediten sobre esto. Esta espada no penetra solo la carne del ser humano. Entonces el Espíritu Santo que habita en la palabra y la palabra en el Espíritu Santo disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos somos pecadores, pero la intención de un cristiano a otro difiere. La intención suya y mía debe ser buena para con Dios. La Biblia es la espada. Estando afilada por los dos lados, alguien que no sabe usarla, repito, se herirá solo. Bueno, ejemplos, unos pocos ejemplos de cómo herirse solo. Usa la Biblia para ganancias deshonestas. La usa para una fama personal. La usa por orgullo y por arrogancia. La usa para indoctrinar gente a una falsa secta. O a una falsa religión. Como sacan texto los hechiceros o los ocultistas para su propio beneficio y engañar gente. Usarla para aprovecharse del pobre. Que es lo más común con esta iglesia que anda por ahí. Pare de sufrir y le han cambiado el nombre por tantas demandas federales que tiene de los italianos. Usarla para motivar gente y lucrarse de ello. Esto es lo más común. Sacar textos fuera de contexto. Esto es muy común casi en todo el mundo cristiano. Estas solo son algunas formas del mal uso de la palabra. Las formas en las que se le puede dar buen uso a la palabra que yo mencionaré en esta oportunidad es orar antes de leerla y orar después de leerla para que el Espíritu Santo pueda comunicar el espíritu de la palabra. No solo la letra, no solo la letra de la palabra a tu corazón. El otro asunto es que hay que leerla con humildad. leerla para leerla para leerla para mí mismo, no para aplicarla a otro. Y sobre esto quiero decir que según las estadísticas 67% de los pastores de los guías espirituales leen un texto cada 17 días introspectivamente. Esto quiere decir que si los que guían están así de pobres espiritualmente, ¿cómo estarán los que siguen? Cada 17 días leen un texto introspectivamente el 67%. Leerla para compartirla, ya entramos al tema del amor, no quedarse solo con la Biblia. El médico, el ingeniero, psicólogo, no solo estudia para quedarse con el estudio, sino para compartirlo. Leerla para practicarla, leerla para arrepentirse cada día. Tres consejos que quiero dejar sobre Hebreos 4.12. La oración es la clave para que Dios te comunique la Biblia, número uno. Número dos, la humildad te dará pujante vigor, valor y fe en el espíritu. De esto habla Salomón que el hombre sabio es de pujante vigor. No te la quedes. Eso es egoísmo. Compártela. Si tú eres cristiano, si ya aceptaste a Cristo, si ya te bautizaste para el perdón de los pecados, si tú ya estás en Cristo, tú ya eres un evangelista. Ya lo eres. Hablaré de esto en otro versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Veamos pues este texto introspectivamente. Y que Dios nos bendiga.